Yo soy la verdadera madre de Ari y me la voy a llevar para siempre ¡No! ¡Querda! Hoy me voy a llevar a Ari para siempre a esta casa porque Arta es un manipulador Ari, Arta no merece que sea su hija ¿Estáis escuchando a Nácar criticándome? Y tu madre lleva toda la razón Tu madre es tu madre, no tienes que estar con un chico que te adoptó porque sí ¿Con quién? Con 17 años que ni siquiera podía y tuvo que hacer trampas en un juzgado ¿Cómo es que trampas en un juzgado? A saber qué hizo, si compró al juez o hizo algo malo porque Arta es mala persona ¿Pero cómo que soy mala persona? Y un sucio encima un manipulador que nos tiene aquí haciéndonos pelear a todos ¿Qué dice? ¿Pero qué dice este tío? ¿Por qué Nácar me está criticando? Si es mi mejor amigo En qué cabeza cabe que no te deje ver a tu madre Que es tu madre la que realmente te ha criado y que has nacido gracias a ellas Eso es todo mentira porque ella la abandonó Solo le come la cabeza a la gente y es un manipulador Y encima se quiere llevar bien con los delincuentes Porque son unos delincuentes, Guille y Becario Es que la voy a matar, la voy a matar, la voy a matar La voy a matar, la voy a matar Cuando ellos fueron los que ni siquiera le han regalado nada para su cumpleaños O sea, voy a reventarlo, voy a reventarlo a este maldito celo No se me ha coartido ¿Ves? Es que Ari se va triste porque Arta literalmente no hace nada por nadie O sea, pide de todos los favores Hazme esto, hazme lo otro, ayúdame con esto y luego nada No hace nada por... ¿Qué pasa? 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 Porque la verdad es que hoy tengo que descubrir 100% si lo que dice Nakar es verdad Está intentando separar a mí de mi propia hija O sea, de verdad O sea, qué maldito sentido tiene que mi mejor amigo como que me quiere separar todo el rato O sea, qué sentido tiene Y estoy muy pero que muy enfadado Y hoy Nakar va a tener unas consecuencias que vais a flipar Porque esta casa es mía y yo mando aquí Es que mi propio mejor amigo me está empezando a traicionar O sea, ¿de verdad? ¿De verdad creéis que esto es ser un mejor amigo? ¿De verdad, Nakar? Oye, Maximusquad se va a liar muy pero que muy parda Quedaros hasta el final del vídeo porque tengo tres cosas que solucionar Quedarme con Ari Echar a la madre de casa Y echar al cerdo de Nakar para siempre de mi vida Mirad, ahí está justamente su maldita madre Y hoy Ari no se va a ningún lado A ver, señora ¿Qué hace aquí otra vez? Que no se va a venir su hija a ningún maldito lado Que no se va a venir a ninguna casa contigo ¿Qué es lo que no entiendes? Ella es mía y punto Tú me la robaste ¿Cómo te la voy a robar? Ni que fuera un maldito objeto Ni que fuera un objeto, mi hija Porque es mi hija Ari se viene conmigo Ari es mi hija No me la vas a quitar ¿Qué es lo que no entiendes? Pues dame los malditos papeles porque ella se queda conmigo Y tú y el perdón era que vais a flipar Vais a flipar Y vais a flipar Te llevo a mi hija Te llevo a mi hija No se hace falta solamente ponernos a llorar, ¿verdad? Solamente te falta para dar pena Para dar pena porque sí Estoy viendo que has manipulado a Nacar Para que esté en contra de mi maldita culpa Eso es mentira Has manipulado a Nacar Él sabe toda la verdad sobre ti Sabe que tú me robaste a mi hija No te robé a absolutamente nadie Tú la dejaste abandonada Tú eres la mala en esta historia Tú la dejaste abandonada ¡Eso no es verdad! ¡Yo me llevo a mi hija hoy! No te llevas en ninguna parte a absolutamente nadie La única parte donde tú te vas a ir es al calabozo de la policía Fuera de esta maldita casa ¡No, no! ¡Ari se viene conmigo! ¡Ari se viene conmigo! ¡Ari me quiere a mí! ¡Ari sabe que yo la he cuidado mientras tú la has abandonado! ¡La has engañado! ¡La has engañado! Y tú la has abandonado Es lo único que sabe Tú la has abandonado Y que lo sepan ¡Ari se viene conmigo! mi hija no hay la tocas con un marito se viene conmigo lo entiendes conmigo se viene conmigo ari se queda conmigo no ari se va a venir hoy conmigo porque harta es un manipulador es un fruto y esto que me está haciendo no se hace ari tiene que venir conmigo que yo soy su madre y me tiene que querer a mí cien por cien porque yo de verdad soy la persona que hay cuidado y todo lo que es mentira ya me han dicho que te han estado mintiendo tanto naka tanto saray te han mentido ari te han estado mintiendo es mentira todo lo que dice yo soy la persona que te cuidado yo soy la persona que he hecho las cosas bien por ti ella te ha abandonado nada que eres un maldito y lo único que quiere hacer esas dos malditas personas es comerse la cabeza para que jamás 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 me vuelvas a ver ari de verdad por favor créeme por favor no sé qué está pasando pero no para de escuchar gritos de harta en la habitación yo soy yo soy la persona buena ari ella te abandonó ella te dejó tirada como si fueras una lata vacía ella te dejó tirada ari yo yo soy la persona que recogí esa lata la llené de nuevo la cuide y que tú estás bien gracias a mi ari porque yo siempre te he cuidado yo siempre he hecho las cosas bien por ti yo he sido la persona que ha estado ahí cuidándote siempre en los malos y los buenos momentos ellos no ella no ella no y ella no ari no fastidia estar hablando del tema de la madre de ari pero a mi naka no me ha dicho eso ni saray tampoco pues ari por favor créeme porque yo soy la persona buena en toda esta historia ellos son los imposteros son los malos son las personas falsas son malos es que no lo sé pues ari es que yo te he estado cuidando todo el rato siempre siempre te he estado cuidando yo he sido la persona que te ha educado que te ha hecho que no te he abandonado siempre he estado ahí ari que están hablando de que la madre de ari se quiere llevar a ari o algo así súper raro ya pero no sé quién escoger porque a ver saray a lo mejor saray es mala es mala persona te dejó abandonado pero igualmente una basura gracias a ella estoy aquí estás aquí gracias a mí ari estoy aquí gracias a la vida estoy gracias a esta no sí claro a alta no le van a hacer daño nunca más mientras yo siga vida en el planeta que la madres es una zona como la hija bueno mira la genética lo que hace sí pero que ella te dejó abandonada ari te tiró a la basura pero tú no podías cogerme porque tenía 17 años entonces hiciste una ilegalidad no es que es mentira me dejaste a responsabilidad de la casa por favor ari créeme yo soy la buena persona yo te he cuidado yo he hecho absolutamente todo por ti por una parte en verdad me viene bien que ari se vaya de la casa con su madre pero con otra me viene mal porque si no va harto se ha ponido en plan ay mi hija entonces no quiero que se ponga triste mira de verdad estoy muy agobiada déjame yo que sea un minuto para pensarlo por favor vale ari que sepas que te quiero mucho vale que soy yo la persona buena en toda esta historia yo me voy y si se pone la cosa tensa yo parezco que no quiero que le pase nada harto y maximo squad mientras que ari está pensando de corazón os voy a pedir simplemente una cosa suscribiros al canal no así no suscribiros al maldito canal porque ya sabéis que publicamos absolutamente todos los días a las 8 y 40 suscribirse es totalmente gratis y a cambio tenéis un botonazo de ventajas blog diarios todos los días entretenimiento infinito y siempre pasan cosas mi vida es una maldita locura por lo cual si tú todavía no estás en la máximos cualquiera somos la familia que más rápida es una maldita vez y creciendo en todo internet somos como un maldito coelte hacia el maldito cielo suscribirte al canal que más del 60% de la gente que vea los vídeos no están suscritas eso es una falta de respeto no olvides dejar tu pedazo de like a ver si llegamos a 45 mil likes en este vídeo y activar tal arma a las 8 y 39 porque ya sabéis que si publicamos a las 8 40 tú llegas uno de los primeros dejas tu pedazo de y un pedazo de comentario diciendo antes y siempre estoy a las 8 y 40 en tu canal pues te voy a dar un pedazo de corazón y por cierto maximo squad quiero que ahora mismo llaméis a vuestros padres para que escuchen eso así que os deis cinco segundos 5 4 3 2 1 hola queridos padres soy harta bueno el pesado de vuestra tele sí soy yo os quería presentar artamoda puntocom muchísimas pero que muchísimas 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 gracias por absolutamente todo el apoyo en las suelderas de artamoda puntocom aquí veis unas cuantas existen tanto con capucha tanto sin capucha de un montonazo de un montonazo de un montonazo de un montonazo de colores de hecho si abre este maldito armario o sea absolutamente este armario es el de artamoda existen un montonazo de colores pero que muchas tallas como ya sabéis están ahora mismo súper mega ultra agotadas porque básicamente ya os dije que sólo iban a salir 5.000 sudaderas y las habéis reventado o sea quedan muy pocas por lo cual ir corriendo ahora mismo a la primera línea de descripción decírselo a vuestros padres que necesitáis una maldita sudadera porque están guapísimas y muy pero que muy 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 poca gente lo tiene no sé que básicamente algo muy exclusivo y si tú vas al cole con una sudadera de artamoda todo el mundo te va a decir cómo has conseguido eso está guapísimo y vas a ser el puto abuel mejor encima para las chicas esto combina con todos los colores y vas a ir guapísimas pero para la primera línea de descripción y está absolutamente todo ir corriendo a decir eso a vuestros padres porque se agota se agota se agota se agota se agota se agota y máximos cual no os olvidéis de este pedazo nuevo libro que hemos sacado harta contra el alien máximo que seguimos top 1,2 y 3 en amazon literalmente los 3 libros que tenemos literalmente están los 3 en el top número 3 o sea literalmente es que esto no lo ha hecho ningún maldito youtuber y nosotros lo hemos hecho así que lo tenéis absolutamente todo en la primera línea de descripción ir a reservarlo super mega ultra rápido decírselo a vuestros padres porque estoy seguro pero yo seguro seguro que os lo van a comprar para que le hagáis nuestro tercer nuevo libro de harta contra el alien máximo así que primera línea de descripción ir corriendo y yo ahora mismo tengo que hablar a ver lo que se ha decidido ari tranquila 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 a ver he hablado con ari no no me la va a devolver está muy convencido de que se la queda de él yo estoy seguro de que ari me va a hacer caso porque no va a querer asesorio de harta porque harta es un río tranquila te voy a ayudar a recuperar a tu hija que no que no que por mucho que ari se crea que harta es el mejor harta lo único que es un farsante y una mala persona que lo único que intenta es comer en la cabeza a la gente para que se crean todo lo que dice ayúdame no a cara ayúdame por favor ayúdame tranquila tranquila y la verdad la tengo yo y solo yo y sé que ari me va a hacer caso a mí porque obviamente como no va a hacer caso a su madre o sea es que yo le estoy abriendo los ojos a ari sabes que fíjate que harta es un impostor que con 17 años se puede adoptar a ver puede ser que ari le coma la cabeza pero tranquila saray que de verdad yo te voy a ayudar a conseguir que te vayas de aquí con tu hija y que toda la máximo squad sepa que harta es una persona mala mala y controladora y que encima encima le ha quitado una pobre madre mirar cómo está saray a su hija es que es lo peor que te pueden hacer y encima de malas maneras mintiendo que ha estado mintiendo eso me entiendo mintiendo justamente todo el día mintiendo es que no hay más o sea no hay más saray por favor yo he hablado con ari y yo creo que ha entendido las cosas o sea creo que tiene que creerme tiene que creerme tiene que creerte sí o sí o sea si no te cree no sé qué podemos hacer son muchos años que él ha estado con ella pero a base de mentiras la base de mentiras que es eso hay que hacerle entender a ari que todo lo que dice harta es mentira y que sólo le come la cabeza de malas maneras para que se queda aquí en esta casa donde está mal o sea donde está rodeada de mentiras cómo va a crecer una niña de 11 años rodeada de mentiras tiene que estar con su madre yo me voy a encargar personalmente de que se lo de harta no vuelva a ver más ari en su vida voy a hablar con ari urgentemente porque arte está comiendo la cabeza vale máximo squad mientras se basará y acercaros por aquí vamos a escondernos porque os voy a contar el plan que vais a flipar ari es mi hija y punto y yo soy el bueno has podido pensar algo yo creo que es que harta es un mentiroso yo no soy un mentiroso esa mujer es una mentirosa es mentirosa manipuladora que venirte conmigo que no te mira tienes que venirte conmigo ari no te vas a llevar a mi hija en tu maldita vida ella es una mentirosa ella te abandonó ari ella te abandonó ari ella te abandonó y ahora te está manipulando ari señora váyase de aquí yo te he cuidado ari yo he sido la buena persona yo he sido la buena persona y ella lo sabe ella lo sabe que se vaya no me voy de esta casa sin ari ella se queda conmigo por favor déjame vente conmigo por favor ari escúchame no le hagas ni caso es un mentiroso te ha estado manipulando ella te manipula ella te manipula ella te manipula es una mentirosa es una mentirosa y lo está haciendo absolutamente todo para mentirte ari eso es mentira eso es mentira por favor ari máximo squad tengo un plan genial que básicamente es que ya tengo a saray convencida y totalmente comprada de que básicamente yo lo único que quiero es que ari se vaya con ella pero realmente lo que yo quiero es que ari se venga conmigo porque para empezar arta es una persona mala o sea no trata bien ari se pelea con ella todo el rato no le presta atención a arta no le presta atención está todo el día en su habitación encerrado y ari la pobre tiene que estar por casa donde yo cualquiera de la casa le tenemos que ayudar con los deberes llevarla al colegio y preocuparnos por ella realmente de hecho yo el otro día fui a hablar con la tutora de ari o sea tendría que haber ido a arta que es su padre y fui yo o sea no te estoy mintiendo ella te está manipulando no confiesa en ella ari de verdad que es es todo mentira es todo mentira ari es todo mentira esto es todo mentira escúchame escúchame bien escúchame bien ari no déjala que me escuche que no te va a escuchar eres una mentirosa eres una mentirosa eres una mentirosa eres una mentirosa no le hagas mi caso no le hagas mi caso ella es una persona es mala persona te abandonó eso no es verdad que está haciendo creer que yo soy la mala persona eso no es verdad déjala deja que me escuche deja que me escuche ari yo por favor te lo digo por favor no vayas ari por favor date la vuelta ari es más mi hija que suya entonces lo que voy a hacer es básicamente que sarai recupere ari quitársela harta y luego quitársela sarai porque creo que sarai después de abandonarla no es tan buena madre y estoy 100% seguro de que hoy sarai va a conseguir llevarse ari de esta casa por fin porque ari básicamente cuando ha hablado conmigo ha estado como muy dudosa y ya empieza a dudar de harta y cuando empiezas a dudar de una persona es cuando realmente te das cuenta de las cosas te paras a pensar y ves la realidad de que en verdad ari aquí en esta casa no está tan bien como ella piensa vamos aquí fuera que estaremos más tranquilas yo entiendo que todo esto es muy difícil para ti pero tienes que darme una oportunidad tu y yo de unos años éramos uña y carne vale nos vamos ya de aquí ya yo te entiendo y lo sé es tu padre vale pero yo quiero que me conozcas a mí también ya pero es que me ha estado cuidando cuando no estabas yo lo sé yo se lo sé pero te ha estado engañando y también merezco una oportunidad para que estés conmigo pases tiempo conmigo ya pero yo yo quiero harta a ti también pero es que te conozco de ahora a ver yo sé que han pasado solo tres años pero estos tres años has hecho muchas cosas con él y ha cambiado mucho todo pero mira escúchame tengo un plan con nácar lo vamos a llamar nácar ya está máximo squad ya está cosas acabó absolutamente todo todo el tema de ari se acabó nunca más la voy a ver y es que se lo van a llevar entre nácar es la mujer loca la madre está y ari que se ha ido a hablar con ella seguro que lo van a lavar al cerebro van a decir que soy mala persona cuando es mentira eso sabes de verdad os lo prometo por mi madre es mentira yo salve a ari vosotros veis como la trato siempre la trato súper bien fuera de cámara la ayuda de los deberes le regalo ropa y un montonazo de cosas aunque si hay hay peleas pero o sea yo no puedo elegir entre mi hermana y mi hija es que es que no puedo no sé qué hacer no sé qué hacer de verdad voy a permitir que esa gente falsa se lleve a una persona que quieres y que sabes que lo has dado todo por ella no no y lo máximo squad aquí no nos rendimos vosotros sabéis que yo digo la verdad y nácar y la madre de ari está mintiendo por lo cual ari se queda aquí si ella es lo que quiere para la calle está explicando ari que tenemos un plan vale y cuál es el plan obviamente irnos de aquí no si tenemos que comenzar la para que se venga con la gente no podemos estar más en esta casa literalmente con harta no se puede convivir es una mala persona te ha comido la cabeza para que no quieras estar con tu madre que es ella la verdadera madre es ella es que no hay más ari es que no hace falta que te digan a más pero ella te abandonó ari ella te abandonó pero yo quiero a harta bueno ya perdón una oportunidad tienes que entenderlo ari he venido a por ti he venido a buscarte pero sanay tío entienden que es mi padre no 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 oportunidad no tú la dejaste abandonada y punto pero es que da igual que sea tu padre es un impostor no es tu padre es un padre que pone en un papel y que te ha mentido te ha estado mintiendo yo no lo prometo ha sido ella claro ella es tu madre de verdad como que no es mi padre no es tu padre harta es tu padre en un papel que lo pone pero tu verdadero padre no es harta y tu verdadera madre es ella el sarai soy yo de una oportunidad a unos que te lo explico a ari vámonos de aquí yo también me voy yo quiero harta bueno mucho puedes querer harta pero es que tampoco no se aporta bien contigo y tú lo sabes como que no me importa si yo me he portado super bien con ella venga va menti vamos a dar y te lo vas a mandar mucho mejor y va a estar más feliz si harta no te hace caso pero vamos va vámonos se la quieren llevar pero no lo van a conseguir estos malditos buenos pero no nada hablamos un poco ari quien te ayuda con los deberes quien te hace caso si harta está todo el día encerrado en su habitación no te hace ni caso mentira eso es mentira si me hace caso ella te cuidará mucho más maldito traidor y mentiroso venga ari si se porta bien conmigo siempre me ayuda no vamos ari dame una oportunidad siempre me ayuda dame una oportunidad a tu madre ella es la que te cuida de pequeña cuando tú no tenías conciencia no te acuerdas de eso ella te ayudaba era la que te cuidaba la que hacía todo por sí años y después la abandonó como si fuera un perro abandonado una gasolinera hace tres años solamente tienes que perdonar la cuerdo madre sola y una y además arte te ha estado mintiendo quédate con eso una persona que te quiere no te miente claro arte es un mentiroso un embustero y es de todo es mala persona no quiero que me siga comiñera la cabeza mira una oportunidad ya está de verdad que va a ser mejor pero No Siempre No, 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 por favor, Ari No, no, no Corre, corre, corre Cerdos Cerdos, tío, mentiroso Embustero Cerdos, vosotros Embustero, embustero Eres un embustero, no vales para nada Así que quedaros ahí, malditas cosas Y si os quedáis en esta casa vais a ser Divorciados a la policía porque Me da igual, me da igual Ten cámaras y lo que quieras Vete, vete, cobarde, que eres un cobarde La he perdido Tranquila, Sarai, Ari será nuestra